Saludos combatientes y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de Mortal Kombat. Parecía que el día no iba a llegar, pero ya podemos ver por fin en acción a la auténtica canon del mundo exterior. Milina ha desplegado todos sus letales encantos en un trailer gameplay, donde ha demostrado sacar buen provecho de la mezcla de sangres que corren por su cuerpo. La naturaleza Tarkatana se ha dejado ver en los ataques más feroces, mientras que su esencia edeniana la dotan de una agilidad en combate única. Este experimento, nacido en los fosos de Carnet, ha retornado del pasado por obra y gracia de crónica, quien le expuso a la mestiza su trágico futuro, donde reinaría brevemente hasta ser derrocada por Cota el Khan y después ajusticiada con un beso de la muerte de la Kaitin de Bora. Así pues, Milina retorna avivando las llamas de la guerra civil en el mundo exterior, dispuesta a reclamar su lugar como canon legítima. Y cuidado porque tenemos un personaje muy potente. Hay que destacar las patadas y movimientos tan ágiles de los que hace gala que pueden ser perfectos iniciadores de combos. Por supuesto que no iban a faltar los movimientos clásicos de esta veterana luchadora. La patada con teletransporte permite golpear en caída con un ataque rápido y certero que en su versión mejorada parece que se encadena con una llave. La embestida rodante también retorna y parece que va a dar bastante juego a la hora de integrarlo en distintos momentos de los combos. El lanzamiento de Saiz, el arma característica de Milina, no va a faltar a la fiesta pudiendo ser arrojados directamente contra el rival o desde el aire y sorprende que ahora dispongamos de otros movimientos con ellos como ataques en la vertical o esa llamativa forma de abrir las piernas para desde esa posición hacer Diana en las espinillas del rival. También debemos reparar en que la mestiza puede hacer que aparezcan estas puntiagudas armas desde una suerte de brechas dimensionales azules o que incluso ella misma pueda volverse invisible. Un movimiento especial que solo habíamos visto en personajes como Reptil o Smoke y que convierte a Milina en una luchadora todavía más temible. Otro nuevo movimiento va a permitir a la otrora Kanun deslizarse por el suelo para derribar con un barrido al oponente y a continuación castigarlo a zarpazo limpio, pues las garras con las que llega equipada también serán una de las armas que empleará asiduamente en combate. Igualmente sus mandíbulas seguirán siendo tan peligrosas como las de un Tarkatano y su sensual lengua puede brindarnos pasajes húmedos realmente únicos. Hemos podido ver que su Fatal Blow arrancaba apuñalando al rival de una forma similar a como empezaba uno de sus Fatalities en Mortal Kombat 2, dando paso después a un brutal mordisco, ataques con Sai y un remate con un estremecedor descarre de garganta. El Fatality que nos han dejado ver en el trailer puede que haya dejado a algunos confusos al ver como la Kanun se convertía en una suerte de mezcla de Sonic pero con curvas más sensuales con una picadora de carne. Esperemos que no nos priven de la ración de canibalismo que necesitamos ver y que su segundo Fatality ofrezca un encuentro más cercano e íntimo. Debemos destacar también que hemos podido ver nuevos aspectos para Milina, dejando de lado el de Señorona al que le faltaba un buen floripondio en la solapa y que ya vimos que el diseño estaba inspirado en las viñetas del cómic de Mortal Kombat X. Se ha mostrado un look con casco a los Sao Kan del que ya os anticipé en otro vídeo que tendría y debemos sumar una apariencia con media cabeza rapada que le da unos llamativos aires de puncarra y para aquellos que echaban en falta un traje clásico, tranquilos que vais a tener este de Ultimate Mortal Kombat 3. Cerramos este repaso al trailer fijándonos en la pose de victoria donde Milina acaba curvando su cuerpo y mostrando sus terribles fauces. Realmente me ha sorprendido mucho este retorno tan potente, no solo por la agilidad que gasta el personaje, mas especialmente por la variedad de ataques de los que va a disponer, entre los que se encuentran reinvenciones de movimientos clásicos que hacen aún más peligrosa a Milina como rival. Y que decir de esa habilidad de invisibilidad casi total si no fuera por el aura azulada que puede delatar su posición, siendo una capacidad que nunca habíamos visto en el personaje y que resulta bastante chocante. Parecía que no iba a llegar y muchos se aferraron a aquel ending de Mortal Kombat X que mostraba numerosos clones de la mestiza como fuente de esperanza para volver a verla combatir y después de una martillante insistencia de cierto sector de fans, Milina está aquí encantada de despedazarte. Recordad que la Kanun junto con el hijo bastardo de Argus y el ejército de un solo hombre estarán disponibles en el Kombat Pack 2 que llegará el próximo día 17 por 14,99 euros o también podréis encontrarlos junto con el primer Kombat Pack y la expansión de la historia de Aftermath con los luchadores que se añadieron en Mortal Kombat 11 Ultimate por 59,99 euros. Las reservas de este así como las del Kombat Pack 2 estarán bonificadas por un paquete de skins llamado Guerreros del Tiempo que brindará nuevos aspectos a Nud, Saibot, Liu Kang y Scarlet. Ante las dudas que me habéis planteado algunos combatientes vuelvo a hacer énfasis en que los propietarios y nuevos compradores de Mortal Kombat 11 o Mortal Kombat 11 Ultimate en Playstation 4 o Xbox One podrán actualizar gratuitamente a las versiones de Playstation 5 o Xbox Series al dar el salto a estas nuevas plataformas donde se podrá disfrutar del juego con resolución dinámica 4K, gráficos mejorados o tiempos de carga más cortos. Mis combatientes, tenemos una próxima cita cuando se revele más sobre Milina en el siguiente Kombat Kass que los dioses antiguos iluminen vuestras sendas combatientes. Kass, 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 Kass. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!